Yo estaba en la sala de espera del médico con mi hija y me llaman por teléfono del banco. El banco es el banco francés que es donde yo tengo cuenta hace más de 20 años y me dicen que había una cuestión de seguridad que eran de seguridad del banco que no me iban a pedir ninguna clave ni nada que esto era del banco y que por favor entrar a la aplicación porque estaban intentando digamos hackear la cuenta ahí además me mandan un whatsapp con el logo del banco y dicen que había que hacer una serie de pasos para proteger la cuenta de esta circunstancia cuando ingresé a la aplicación bancaria ellos no sé cómo porque no di ninguna clave no di ningún dato ni nada veían lo que yo estaba viendo en mi pantalla del teléfono pero yo en todo momento creí que estaba hablando con el banco Me indicó que hiciera una serie de procesos donde me pasaba unos números algunas eran cuentas bancarias cuenta donde se tenía que proteger este dinero y a donde había que remitirlo lo primero que me hicieron hacer fue transferir el poco dinero que tenía en saldo en cuenta me vaciaron la cuenta absolutamente por seguridad y que eso iba a ser reintegrado a la cuenta ya no había más dinero en la cuenta me hicieron tomar préstamos para resguardo de esos préstamos para que el banco lo estuviera asegurados y pidieron préstamos que rondan los 6 millones una vez que me hicieron pedir esos préstamos me indicaron los pasos a seguir de cómo transferir ese dinero a esas cuentas si me dictaban los importes que eran muy específicos y cómo debía hacerlos cuando yo ya me estaba retirando del médico me dijeron que me dirigiera al cajero porque esta persona que estaba haciendo todo esto intentando entrar a mis cuentas supuestamente habían clonado una de mis tarjetas de débito mientras iba cambiando al cajero lo que me decía que me quedaba tranquila que esto era todo para seguridad que para las 8 de la noche toda esta circunstancia iba a haber terminado y que todo iba a estar restablecido en la cuenta como si nada de todo esto hubiese ocurrido parecía como que ellos también miraban lo que estaba había en el cajero no será cosa delirante por eso también uno cree que lo que le están diciendo es verídico porque el tipo te decía lo que vos estabas mirando sin que vos dijeras nada hizo transferir digamos lo que restaba de alguno de los préstamos que me había hecho tomar cuando caí en la cuenta de lo que estaba pasando entré en un estado de shock que no no podía perdón que no podía entender cómo cómo me había pasado esto o como por qué no 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 tengo una explicación estoy con náuseas diarias desde que pasó esto me descompongo cuando se me vienen los pensamientos a la cabeza y escucho la voz de la persona que que me hablaba por el teléfono paso por momentos en donde me relajo y bueno digo bueno está bien esto ya se va a solucionar quiero confiar en que se va a solucionar yo soy una buena persona esto se va a solucionar y momentos en que no sé cómo voy a hacer por julieta por julieta y al otro día el estafador no conforme la volvió a llamar por teléfono y ella lo escuchó lo dejó hablar él quiso hacerla volver a entrar en la estafa y lo único que le dijo cuando terminó de hablar fue porque me hiciste eso esto en ese momento él cortó el teléfono y ella notó que en su chat de whatsapp había desaparecido el logo del banco de julieta y ahora lo había cambiado por uno de mercado pago ahora la historia era otra y seguramente otra persona estaba siendo estafada hoy julieta intenta litigar con el banco e intentar que al menos le reconozcan ese préstamo que ella no pidió un préstamo por 6 millones de pesos ella hoy no puede pagar y está embarcada en este drama además de bueno la tristeza se la veíamos en la palabra es una combinación entre la estafa económica y la estafa anímica y moral si está está rota exactamente ella está quebrada se le se le quebraba la voz cuando contaba lo que le había pasado y todavía no podía creer que le hubiera pasado porque cuando hacemos estas estas notas como decimos siempre para que no le pase a otros mucha gente a veces en las redes sociales cuando cuando circulan estas historias comentan pero cómo se dio cuenta cómo no lo hizo no no te das cuenta e insisto con la cantidad de datos que hay en un país donde toda la base del registro nacional de las personas todos nuestros dni están en manos de cualquiera si se atienen un montón de datos por lo tanto no hay que creer cortar no hay que creer hay que cortar no hay que creer hay que cortar y si te dedicas a vender algo por teléfono tenés un gran momento para nada buscar otra manera de hacerlo porque la verdad es que todo aquel que te llama yo no sé qué te pasa a vos mire lo llamo de no disculpa exactamente pero si no puede ser julieta estar con un préstamo con dinero que te que te robaron un préstamo que te va a llevar mucho tiempo que te lo reconozcan porque además la justicia no funciona con la rapidez que debería funcionar ese dinero no fue una cuenta de julieta no claro o sea está claro no es julieta la que tiene ese dinero hay que buscar la otra cuenta no bueno pero ya pasó otra 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 lo que sea no es julieta no podés cobrarle algo julieta no sacó no sacó pero eso es un trámite interminable en medio de ese dolor de sentirte ni más ni menos que estafado no